Pero el edificio que le dieron el año antepasado a China está dentro de... En Caracas Pero está dentro de lo estatizado, de lo que fue estatizado o está... No, era parte privada Claro Por eso, y bueno... No dejaron terminar de construirlo O sea, ya cuando estaba todo listo, lo que hacía era falta armarlo por dentro y todo, lo expropiaron La mayoría de tus compatriotas acá están trabajando en casas de computación o en gráficas Hay mucho También en casa de comida, sí, pero me refiero a que hay mucha gente... O sea, en Apple también hay un compatriota tuyo Ah, sí Otro pana Ah, lo conocés Sí, claro, en Leo se llama Y actualmente creo que hay otro también que se llama... Es raro lo de usted, porque están todos en contacto, pero son todos chavistas y antichavistas Chavistas no creo que hay aquí Y si hay chavistas son hipócritas, ¿qué hacen aquí? Hay un par ¿Pero qué hacen aquí? Hay un par largos ¿Por qué no se van a la revolución política? Sí, si están militando en el PC, están militando en algunos lugares, hay un par largos que son chavistas Después hay unos compatriotas tuyos que ligaron la... Bueno, están ahí en Fulsero, acá en una de las calles Compraron el... ¿Cómo es que se llama? La franquicia ¿De qué es eso? Full escabio, perdón Todo de bebidas De licores, ah, claro Sí, sí, sí Yo hice varias ironías sobre cuando discutían sobre el pacto Rusia-China-Cuba Y el pacto atrás...